Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de DCBnet. Hoy día estamos en Guayaquil y les llevaremos unos lugares importantes. Ella vivía aquí en Guayaquil, es una ciudad más grande de Ecuador, pero no es capital, capital es Quito. El día de hoy solo vamos a ir a caminar por el malecón para mostrarles el río Guayas, porque esta ciudad tiene un río que separa dos ciudades, y bueno, que conecta dos ciudades. Cuando yo vivía antes había decoración navideña, y quiero ir a ver cómo está el ambiente por allá. Ahorita escucho mucho carros porque mi hermana vive en el centro del norte de Guayaquil, entonces pasa muchísimo ruido, hay mucho ruido, y ya pues entonces espero que se escuche bien. Desde ya, para mi parecer, Guayaquil estaba bastante despejado, o sea, no hay mucha gente en la calle, y estaba como desolado, porque en mis tiempos, antes Guayaquil era lleno de gente, había mucho tráfico, ahora ya no le veo mucho tráfico. Bueno, vamos a ver cómo está por allá en el centro. ¡Gracias! 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 Amigos, ya estamos en el centro de Guayaquil. Venimos a caminar por el malecón con mi hermana. ¡Hola! Su nombre es Sharon, ella vive aquí, estoy aquí. ¡Hay mucha música! Y no hay mucha gente porque es día lunes, por eso nos gusta más venir cuando comienza la semana. Esta se llama La Perla, está aquí pues el río Guayas, y allá está otra ciudad que se llama Durán. Ahorita tienen este medio de transporte, recién se estrenó hace un mes, la gente cruza de una ciudad a otra. Esto se usa solamente para cruzar de Guayaquil a Durán, más no en el interior de la ciudad de Guayaquil, es solamente para conectar estas dos ciudades. Sí, es para conectar dos ciudades. ¿Dónde están los cocodrillos? Pero yo quiero verlo. Este río es súper grande y allá hay unos manglares, amor. Allá la gente coge... ¿Cómo se llama la copa, son cangrejos? Llévame allá, llévame. Yo quiero poner pollo a los cocodrillos. Meme le gusta a los cocodrillos, vamos a ir otro día a llevarlo a Meme a un parque. Cocodrillos. Sí, vamos a llevarlo un día de estos a un... Al parque histórico. Sí, al parque histórico para que veanlo. Pero muy buena vista. Es la segunda vez que yo llego a Guayaquil, está bueno. Después de frío de Turquía, llegamos aquí con calor, con t-shirt. Solo en la cordillera de los Andes, en la sierra, solo ahí es frío. Pero no es tan tan frío. Sí, frío de Turquía. Meme, un cocodrillo, un cocodrillo. ¿En serio? ¿Qué te parece el clima de aquí, de la costa? Húmedo, ¿no? Como húmedo también. Yo quiero nadar. Pero este río no es para nadar, amor. Este torre, recuerdo. ¿Qué era? Yo fui allá. ¿Dónde, amor? Allá, allá, esta torre. Ah, sí. Este de ahí es el Cerro Santana. Ah, sí. Sí, ahí está como un faro. Yo tomé una foto en mi Instagram. Sí, sí, sí. Voy a andar. A milagro que Guayaquil está fresco, porque siempre hace un sol, fuego. Sí. Pero bueno, hoy está fresco. Bueno, vamos a dar una vuelta por aquí. Yo vine, según yo, a ver la decoración navideña. A ver si encontramos. Por aquí está mi hermana, que quiere que le tome una foto. Ya, entonces ponte aquí, Sharon, para tomarte una foto. ¡Suscríbete! 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 ¡A ver qué! ¡Suscríbete! ¡Amigos! Estamos abajo del árbol de navidad. Está bien decorado esta malecón en Guayaquil, les deseamos una feliz navidad a todos ustedes. ¡Sí, a todos! Ojalá les pase un buen día, una buena semana y un buen año. ¡Con toda su familia! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y que este año sea mejor también, ¿no? Eso esperamos. Está súper bonito el clima subtropical, la gente sale a tomarse fotos, todo está súper bonito y esperamos que lo pasen bien con su familia. Sí, aquí este malecón en Huequil está bien decorado, la gente sentimos este ambiente, hay música, sí, muy alegre, sí, están todos aquí y estamos muy felices porque estoy con la familia de mi esposa. Ojalá les sea pasando su día muy bueno y nos vamos a comer cordicha porque tengo hambre. Amigos, les cuento que ya estamos en la casa, lo que pasa es que cuando estábamos allá nos fuimos a comer empanadas y se nos acabó la batería de la camarita chiquita y no traemos celulares porque andamos cuidando, ustedes saben, las ciudades grandes hay que tener más cuidado. Estamos un poco cansados, la verdad, tanto que caminamos, el malecón es grandísimo. Bien largo, sí, caminamos full y tomándonos fotos, entonces ya pues nos cansamos, ¿no? Y estábamos, en vez de comer dos empanadas de Nico, de una de carne y una de pollo. Ay, de malo. Y le encantó esas salsas que le ponen ahí y ya pues entonces. Primero un pleno de perro cordicha, pero lo que pasa no encontramos aquí cerca del malecón, no sabíamos, por eso encontramos una empanadera, por eso comemos y era rico también. Sí, pero una cosa diferente, en Quito yo lo comía empanadas con, sirven con ensalada, era muy rico, es una ensalada como encebollado, como si fuera un ají, pero sin ají, es como así. Sí, sí, tiene un poco de ají, un sabor bueno la verdad, pero este lugar en Huequil no había. Pero sí hay otros lugares, sí hay. Sí, lo que fuimos no había, pero todavía era rico. Sí, y nos cogió la oscuridad, ya nos venimos de regreso y el tráfico nos agarró súper fuerte, ¿no? Todo estaba ahí cerrado. Sí, muchísima gente, todo lo que veamos en el día no había ninguna gente, persona, pero en la noche era otro mundo. Sí, ya se prendió todo en la noche, sí. La gente también estaba como saliendo más en la noche que en el día. Sí, porque salen de su trabajo, es que estamos dentro de semana, pero bueno, estaba buena la experiencia, un buen día para nosotros. Sí. Estoy más contento porque veo ojos también, esposa está brillante, está muy feliz porque está en su país y suerte que tenemos un clima ahora más fresco. Uy, qué rico el clima, en el malecón nos cogía así esa brisa riquísima. Y bueno, pero ya, teníamos que regresarnos a la casa porque ya se nos hacía muy tarde. Y quedamos hasta aquí en este vlog y nos vemos en otro próximo video. ¡Chao! Los chac Klima. Los chacون. Los chacون. Los chac, rồi aquí.